muy buenas amigas y amigos de youtube yo soy victor 1987 2 y en el vídeo de esta semana os traigo cómo hacer un matasuegras casero eso es muy fácil divertido y creo que el resultado ha quedado bastante bien pero antes de ver cómo se hace te recuerdo mis redes sociales te las dejo en la descripción me puedes seguir en twitter en instagram en tick tock y por supuesto te puedes suscribir al canal y activar la campanita para no perderte ninguna notificación pues ahora sí si ya le has dado like al vídeo y estás suscrito al canal vamos a ver cómo hacer este increíble matasuegras para esto utilizaremos un folio y cortaremos la mitad de la mitad del folio para esto le damos el folio a la mitad y volvemos a plegar hacia el centro del folio vamos a cortar y vamos a cortar por esta línea lo podéis hacer con tijeras o también hemos hecho algún tutorial de cómo cortar los folios sin tijeras que también os podéis pasar por el canal a verlo una vez que tenemos nuestra tira cortada la vamos a plegar un poco más de la mitad ya esta otra pestaña la doblamos por encima una vez que tenemos esto hecho le hacemos aquí un pequeño pliegue y con la cinta adhesiva tapamos por encima del pliegue una vez que ya tenemos nuestra tira hecha lo que vamos a hacer es doblarla lo siguiente que vamos a hacer es con la pajita vamos a cortar una boquilla y se la vamos a poner al matasuegras y para que el aire no se escape al soplar le pondremos cinta adhesiva y ahora si ya tendríamos listo nuestro matasuegras vamos a probarlo que os ha parecido el resultado creo que ha quedado bastante original pues lo he dicho de turos hasta aquí el vídeo de esta semana espero que os haya gustado si os ha gustado sabéis dale like al vídeo suscríbete si no estás suscrito activa las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos o las publicaciones que voy haciendo en youtube y si quieres seguirme en el resto de redes sociales te lo agradeceré de corazón y ahora sí ya me despido hasta el próximo vídeo un saludo a no 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 Gracias.